¿Qué es el servicio aquí? ¿Eh? ¿Si te va a pedirle a ver? ¿Qué? ¡No, no! ¡Selicio de la escuela! ¡Selicio de la escuela, yo no me voy a ir a la escuela! ¡Selicio de la escuela! ¡No te va a dar la escuela! ¿Te ves que es así? ¡No, no te va a dar la escuela! ¡No te va a pasar! Gracias.